La costa mexicana del Pacífico será el primer punto del eclipse total en su trayectoria prevista para mañana a las 11 de la mañana, hora de Los Ángeles. México ha roto relaciones con Ecuador. La medida fue adoptada después de que la policía ecuatoriana asaltase con carros blindados y agentes enmascarados la Embajada de México en Quito en la noche del viernes. Y también se llevaron a la fuerza al ex vicepresidente Jorge Glass, que horas antes había recibido asilo político del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Fuerzas de defensa de Israel afirman que se retiraron de Khan y Omnis, poniendo fin a la operación terrestre en Gaza en su forma actual. La guerra en Gaza lleva ya seis meses y la paciencia de los aliados de Israel se está agotando. A medida que aumenta el número de muertos en el enclave, se hace cada vez más evidente que Israel no tiene un plan viable para poner fin a la guerra o para lo que viene después.